Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante declaración de Yamur Yüksel, no me importa si Gulum está embarazada de Bar porque. Yamur Yüksel y Bar Baktas, una de las parejas destacadas del mundo televisivo turco, se han convertido en uno de los nombres más populares de la agenda de las revistas. Mientras la famosa pareja hacía los preparativos para su matrimonio en los últimos días, la noticia de que la exesposa de Bar Baktas, Gulum Baktas, estaba embarazada, generó un efecto de shock. Bar Baktas y Gulum Baktas pusieron fin a su matrimonio de larga data en los últimos meses. La separación de la pareja fue ampliamente cubierta en la prensa sensacionalista y generó muchas especulaciones. Sin embargo, después del divorcio, se reveló que Gulum Baktas estaba embarazada, lo que afectó profundamente tanto a Bar Baktas como a su amante Yamur. Bar Baktas quedó muy sorprendido cuando escuchó esta noticia. Dijo que tal evento después del divorcio lo conmocionó a él y a quienes lo rodeaban. La sorpresa y la reacción de Bar Baktas ante esta impactante noticia atrajeron gran atención. Sin embargo, llamó la atención la inesperada tranquilidad de su novia Yamur Yuxel. En su declaración a la prensa, Yamur Yuxel dijo, No me importa si la exesposa de Bar está embarazada porque estamos planeando nuestro futuro. Nos reunimos con Bar y esta situación no afectará nuestra relación. Esta declaración de Yuxel causó gran repercusión y fue ampliamente cubierta en el mundo de las revistas. Mucha gente se preguntaba cómo Yamur podía permanecer tan tranquilo. El hecho de que mantuviera la calma ante un evento tan grande reveló lo fuerte y decidido que era. Cuando Bar Baktas se enteró de que Gulum Baktas estaba embarazada, al principio tuvo dificultades para aceptar la noticia. Bar dijo, Es realmente inesperado recibir noticias así después del divorcio. Sin embargo, no dejaré que esta situación afecte mi relación con Yamur. Dicho. Esta declaración de Bar fue recibida positivamente por sus fans y su círculo cercano. Bar Baktas y Yamur Yuxel llevaban mucho tiempo juntos y planeaban casarse. Sin embargo, la noticia de que Gulum Baktas estaba embarazada aumentó las dudas sobre si habría un cambio en estos planes. Bar Baktas dijo, Estamos pensando en casarnos con Yamur y no nos daremos por vencidos. Lo que pasó en el pasado no debería afectar nuestro futuro. Él dijo. Bar enfatizó que los planes de matrimonio continúan y afirmó que lo que sucedió durante este proceso no afectará negativamente la relación. Este incidente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Bar Baktas y Yamur Yuxel. Nombres famosos compartieron en sus cuentas de redes sociales que creen que la pareja superará este difícil proceso. Al mismo tiempo, se empezó a seguir de cerca el proceso de embarazo de Gulum Baktas. Las familias de Bar Baktas y Yamur Yuxel también expresaron diversas reacciones ante esta situación. La familia de Yamur Yuxel afirmó que están con su hija y la apoyarán en este proceso. La familia de Bar Baktas, por otro lado, adoptó un enfoque más cauteloso con respecto al embarazo de Gulum Baktas. Esta actitud aumentó la presión sobre la pareja entre las familias. Después de este incidente, el futuro de Bar Baktas y Yamur Yuxel se convirtió en un tema de curiosidad. En el mundo de las revistas, entre los temas más discutidos se encontraban si los planes de matrimonio de la pareja continuarán o no, el embarazo de Gulum Baktas y el papel que desempeñará el feto en esta relación. Aunque Bar Baktas y Yamur Yuxel afrontan esta situación con madurez, sigue siendo motivo de gran curiosidad cómo gestionarán el difícil proceso que les espera. Yamur Yuxel mantuvo la compostura respecto al embarazo de Gulum Baktas, la exesposa de su amante Bar Baktas, y adoptó una postura positiva sobre el futuro de la pareja. Bar Baktas, por otro lado, enfatizó que estos acontecimientos inesperados no afectarían negativamente su relación y anunció que sus planes de matrimonio continuarían. En el mundo de las revistas se sigue con gran curiosidad cómo la famosa pareja afrontará este difícil proceso y que vivirán en el futuro. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.